No fueron tres varones los que ustedes se echaron al horno Le dijo el rey a todos los que estaban en el concilio Espantados se quedan cuando vi el horno habían cuatro Es más les dijo andan suelitos y sin sufrir Y les dijo Sadrach, me saque a Benego, hijos del aletísimo Salir ahora mismo y decirle dónde está tu Dios Se juntaron los gobernadores a mirar Que el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos Ni aun sus cabellos se pudieron quemar Ni siquiera olor a fuego tenían ellos No fueron tres varones los que ustedes se echaron al horno Le dijo el rey a todos los que estaban en el concilio Espantados se quedan cuando vi el horno habían cuatro Es más les dijo andan suelitos y sin sufrir Y les dijo Sadrach, me saque a Benego, hijos del aletísimo Salir ahora mismo y decirle dónde está tu Dios Se juntaron los gobernadores a mirar Que el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos Ni aun sus cabellos se pudieron quemar Ni siquiera olor a fuego tenían ellos Ni siquiera olor a fuego tenían ellos Ni siquiera olor a fuego tenían ellos Ni siquiera olor a fuego tengan ellos Ni siquiera olor a fuego tenían ellos Ni siquiera olor fama Siertsi, mis hermanos miran ellos Ni siquiera olor sẽ Ni siquiera alzer Ni ni siquiera olor siquiera oloraints Ni siquiera olor a fuego Sans